Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, a ver cómo se puede saber si hay líquido de frenos dentro del servofreno sin hacer demasiado desmontaje, vamos a ver, sin hacer demasiado desmontaje hay una manera muy sencilla, os lo voy a enseñar, es simplemente quitar el tapón de la entrada de vacío y meter una cuerda por dentro, fijaros quitamos el tapón de la entrada de vacío y ahora lo que vamos a hacer a través de ese orificio es introducir una cuerda dentro, si hay líquido de frenos eso se va a detectar en la cuerda, si es que hubiera líquido de frenos esto es porque hay un fallo con las juntas del cilindro maestro, os dejaré un enlace que he hecho bastante interesante sobre el funcionamiento y desmontaje del cilindro maestro y los fallos que suele dar, bueno aquí como digo metemos esa cuerda, ya veis si está esta prueba no tardáis ni un minuto en hacerla, luego sacamos la cuerda y vemos que no hay restos de líquido de frenos en la cuerda, así podéis saber de manera muy sencilla si tenéis o no tenéis dentro el líquido de frenos, bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal